¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el último parche del tiebreak. Después de más de 15 días de locos, han actualizado, por ejemplo, a Federer. Fijaos que ahora tiene la cara un poquito diferente. Personalmente me gustaba un poquito más como estaba anteriormente. Aquí parece como un viejo joven, no sé, un poquito extraño. Y tenemos dos tenistas nuevos, Tanashi, Kokinakis y Bouchard. Kokinakis tiene tres equipaciones, ahí las veis. Así que vamos a jugar ya un partido contra Bouchard. Sí, contra Bouchard. No me gusta mi Kokinakis, pero bueno, nos aguantamos. Vamos a jugar Experto, Canadá, dos juegos por set y prácticamente eso. Vamos a ver qué es lo que han cambiado y os lo voy a comentar ahora mismo. Por cierto, estoy terminando ya de hacer el análisis del juego, el cual voy a tardar un poquito más por los cambios que han añadido en este parche, porque ya sabéis que el juego pues va cambiando todo prácticamente. El juego es más rápido, luego es más lento, luego los saques entran mejor, luego entran peor, luego... En fin, no saben muy bien lo que quieren y por eso incluso han puesto un sistema asistido de gameplay, por así decirlo. O sea, unos controles diferentes. O sea, tú puedes jugar con los controles del tiebreak o con la asistencia del propio tiebreak o con los del World Tour, que entiendo que es el del tenis World Tour 2. Así que, bueno, eso está bien dentro de lo que cabe. Lo que no sé es cómo lo harán. Eso ha sido un golpe plano, por cierto. Como ven, la bola ahora va mucho más lenta. Estamos jugando en experto, los jugadores se mueven un poquito con más lentitud, parece. Y vamos a ver qué tal. Golpe plano, llegamos a todo y uff. Ahí me he pasado de potencia. De potencia. Ya sabéis, el juego está en máxima calidad. Todo en ultra, pero con las sombras desactivadas. Porque, si no, me va fatal. Aunque no lo he probado ahora en esta nueva actualización. Lo pruebo siempre, pero... Bueno, es lo que... A ver, nos vamos a subir. Vamos a intentar ver si me hace el contrapié. Sí, me sigue haciendo como contrapié. Lo que pasa es que ahora se nota menos. Ya que como la pelota va más lenta, pues tú te mueves un poquito antes. Y no da tiempo a que la guía lo detecte. Aún así, parece que te intenta pillar siempre el contrapié justo cuando vas a cambiar de posición. También en golpes forzados te golpea un poquito más al centro. Lo cual, bueno, pues está bastante curioso. Vale, buena esa. Vamos a ver si podemos... No podemos apretar. Pues, lástima. Aquí tenemos el modo repetición. El cual sigue estando un poquito, no, bastante roto. En esta ocasión la cámara, pues, más o menos se mueve bien. Como veis, el muñeco va sisagueando, ¿no? Cuando ha ido a por la bola. Porque es complicado. Realmente el control tampoco es que vaya fino de un punto A a un punto B. Vale, vamos con el golpe plano. Vamos a jugar... Vamos a intentar jugar, por cierto, los golpes planos en los restos. Por lo general, de momento no me ha entrado ni uno. ¿Por qué? Pues porque no llegas a poder aplicar esa fuerza máxima para que... ¿Veis? Le he dado perfecto. Y se me ha quedado. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, ¿no? Va demasiado a ras. Lo cual es obviamente falso. Porque tú deberías poder conseguir un... Un golpe plano. Y la bola no es que vaya muy baja. ¿Vale? A ver, ahí un poquito más lenta la bola. Mierda, me he movido mal. Pero bueno, el gameplay ha mejorado en sí. Al tener... Al ser un poquito más pausado. Y bueno, ¿qué es lo que han añadido esta actualización de 6 gigas prácticamente? O de 5. ¿Cuánto ha sido? No sé si han sido 5,9 o 4,9. La verdad, creo que 5,9. Pero... ¿Pero qué es lo que han añadido? Pues han añadido a estos tostenistas también... Ahí le he golpeado plano. Ahí golpeo plano también. Vamos a hacer un cortado. Y vamos a hacer golpes especiales ahora. Por ejemplo, el listado alto. Fíjate. Diréis, Pablo. Y esos golpes... Bueno, son golpes especiales que no sirven absolutamente para nada. Sino para fallar. Por ejemplo... ¿Veis? Lo he hecho queriendo, ¿vale? Lo he hecho queriendo porque si le das más fuerte... Se te va la pelota por bastante. En cuanto al tema este del cortado, como veis, el muñeco sigue moviéndose absurdamente hacia un lado. Lo cual, algunos me dicen... No, es que está bien porque se fija en el efecto que tú le vas a dar. Ya, pero eso no tiene nada que ver en verdad. Porque al final el efecto lo cambias al final del golpe. O también es, sobre todo, donde te lanzan la bola. Mira, como veis, si yo me echo mucho a la derecha, la chiquilla, por ejemplo, pues no se va hacia la izquierda. Que es como debería cubrir un poquito el ángulo. De hecho, vamos a sacar listado. Que me ha entrado la bola, por cierto. Una de las cosas que deberían... Ahí, he apuntado a la izquierda. Pero, no sé, por lo que sea. ¡Ojo! Le ha entrado también. Vamos a subir. No, no, no. Fíjala. El muñeco se ha ido hacia... ¡Lol! Se ha ido hacia la izquierda solo. O sea, perdón, hacia la derecha solo. Fíjate, aquí se ha ido hacia la derecha solo. O sea, el control sigue siendo un poquito ortopédico. Y este golpe ha sido una bolilla liftada, si no me equivoco. Y la verdad que bastante lo cuela, ¿no? Vale, aquí lo mismo. Aquí sigue el bug, por ejemplo. Le doy a cortado. Fijaos que se ha echado un poquito hacia la izquierda. Pero cuando hago otro golpe, fijaos que no se vuelve a donde estaba. Hacia la derecha. Con lo cual, ahora puedo hacer un saque liftado. Y, por lo general, siempre va a ser un saque directo. Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a hacer un saque a la T, por ejemplo. Y vamos a subir. ¿Me ha entrado? Vale. El muñeco, guau. Le cuesta, le cuesta responder. Pero bueno, lo dicho, en cuanto a gameplay, ha mejorado. Tenemos ahí un saque que lo hemos realizado bien. Bimba. Vamos a hacer un golpe especial cortado. A ver si puedo... Ahí lo veis. Ese es un golpe especial cortado. Aquí no sé por qué se ha ido tanto a la izquierda. Yo creo que es porque me ha pillado que me estaba moviendo a la izquierda. Y... Y bueno, la cámara es igual de mierda, un poquito como siempre. En este caso, al menos hemos visto donde ha dado la bola. Vamos a hacer un golpe... Un golpe malo. Un golpe malo. ¿Por qué? Porque quiero hacer el saque cuchara. Bien. Vale. Ahí aprieta bien. Lo cual, guay. Los jugadores siguen tardando un poco en... En reaccionar a los puntos. Que bueno, eso es lo de... Es lo de menos. Prácticamente. Y ahí se le queda en la red. Saludamos. Siempre lateral. Las animaciones siguen estando iguales. Son las mismas. Cuando ganas un punto y tal. Y de momento, uno a uno. Vamos a hacer un... Mira. Un saque con efecto. Pua, madre mía. Mi pregunta es... ¿Por qué me la han echado todo el rato hacia mí? Pregunto. Me ha echado... Me ha realizado tres golpes hacia mí. Antes de dicho saque. Bueno. Una dejada. De resto... Se va a la derecha, tío. Yo no entiendo por qué se va a la derecha. Luego se alegra ahí. Que se pone lateralmente andando hacia atrás. No me gusta nada esa animación. Vale. Vamos a hacerle otra dejada. A ver qué hace en la red. Como veis. Se le suele quedar. Siguen teniendo el mismo problema. Pero eso es por la propia mecánica del juego. La cual ahora. Pues... También nos daña más a nosotros. Pero la bola es un poquito más lenta. Con lo que tenemos que... Intentar... Mantener pulsado más veces. La bola. O sea. Aplicar... Esa fuerza. La cual. Me ha entrado. Golpes planos han sido los dos últimos. Este último ha sido listado. Y este también. He listado. Uy. Menos malo. Y ahí estamos. Vale. Cambio de lado. Y bueno. Ahí beben agua. Tal. El cambio de lado. Siempre he dicho que está... Que es interesante. Algunas veces sacan un platanete. Por ejemplo. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos con... Con el sake cuchara de nuevo. El sake cuchara. Hombre. Ahí me pueden reventar bastante. No, no, no. Es que se va... Se va solo. Se va solo para otro lado. Tío. Es súper ortopédico. De verdad. Es súper ortopédico. Y bueno. No me ha entrado porque le he dado... Le he dado golpe plano. Eso sí. Quería apuntar cruzado. Y bueno. Anda. Hemos llegado. Increíble. Vale. ¿Cómo que me la tira todo el rato aquí? Tío. ¿Me la puedes tirar todo? O sea. Hola. Vale. Gracias por tirarme la unidad. Diferente. Es raro. A lo mejor tiene algún problema ahí. No lo sé. No lo sé. Tendría que estudiarlo. Porque si bien apunta. A lo mejor. Lo ves como que me quedo medio... Cuando me quedo medio trabado. O lo que sea. Como que no aprovecha. Vale. Golpe plano. Golpe plano. Planazo. Vale. Perfecto. Ok. Bueno. Ahí nos ponemos con 15. Vamos a hacer otros golpes especiales. También. Ya sabemos que si simplemente la echamos hacia la red. Va a fallar por lo general. O sea. Si hacemos una dejadita. Por lo general va a fallar. ¿Veis? Y poco ha fallado. Porque suele fallar muchísimo más. Vamos a sacar liftadete ahora. Y vamos a subir a la red. Cortado. Cortado de nuevo. Y liftado. Y bueno. Nos alegramos con 10 minutos de... De retraso. Pero bueno. No pasa nada. La red como está. Pues no lo sé. Porque pienso mucho también en el online. Online que no sé cómo estará. En cuanto a jugabilidad. Porque claro. Si tú te puedes cambiar a unos controles. Más asistidos. Menos asistidos. Y todo. Una dejada. Lo que pasa es que me ha salido muy bien. La dejada es complicadísima. Si las quieres ajustar muchísimo. Más que nada por la propia mecánica del juego. Y ahí habéis visto un contrapié. Ojo. Ahí ha habido por fin. Por primera vez. Un contrapié. Antes eso no pasaba. Vamos a fijarnos. Porque eso antes. Como decía. No pasaba. Vamos a darle al máximo. Pipi, 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 pipi. Y ahí lo tenemos. Mira. Fíjate. Fíjate. Sí señor. Por fin. Un contrapié. Loco. Bueno. Esta es la máxima dificultad. Ahora parece que la IA va mejor. En cuanto no es tan idiota como antes. De que te buscaba todo el rato el contrapié. Hay momentos. Este es mi segundo partido. Gente. Así que. Hay momentos en los que parece que. Que bueno. Que te la vuelve a echar. Tú estás en un pasillo. Y te la vuelve a echar. Pero no una sola vez. Sino un par de veces. Tres incluso. Lo cual. No sé yo qué tal. En fin. Vamos a probar un momentín. Unos dobles. Vamos a ver si han solucionado. El problema que había. De doble. Vamos a darle. Rapiduty. Y vamos a ello. Como decía. Federer. Ha sido modificado. Y ya sabes que Nova Yokovi. También tiene una apariencia diferente. Dependiendo de qué atuendo. Pilles. De qué año. Y eso está guay. Porque pones a un Yokovi. Un poquito más joven. O un poquito más tal. Y eso. Mola. Vale. Vamos a ver los dobles. Qué tal. Bueno. La falla ahí. Estamos jugando también. En máxima dificultad. Puedo yo hacer lo que quiera aquí. Ha salido una especie de jada. Pero ha sido un cortado. Vale. Y bueno. Vamos a intentar apuntar a los pasillos. Que ese es el objetivo. De momento pasillos, pasillos, pasillos. Como que no. Y el muñeco es que muchas veces se vuelve loco. Muchas veces se vuelve bastante, bastante loco. Y no llega. Bueno, hemos ganado el primero. Hemos ganado el primero. He apuntado a la izquierda. Pero vale. Los jugadores se siguen como tropezando en la red. Es un detalle que está guapo. Pero funciona bastante mal. Y la bola al darle cortado aunque venga con mucha potencia. Como que paramos todo su golpe. Y sale como bastante dejada. Vale. Aquí he hecho un cortado. Y ha salido así de raro. Es verdad que las bolas que vienen altas. Es como que la golpeas hacia abajo. Que eso está bien. Pero sale como sin fuerza. ¿Veis? Sin fuerza. Y luego fallan todas. No son capaces de lograrla. Vamos a intentar. De momento no hemos hecho ningún golpe hacia el pasillo. He apuntado a la izquierda a tope. Y nada. La IA como veis. Aquí ha sido a la izquierda al máximo. Y se me queda. Vamos. El juego se sigue. Sigue estando así de. De rotillo los dobles. Ya que no puedes apuntar a los pasillos. No sé qué locura es esa. Pero bueno. No entiendo nada. La verdad. La IA sí que te apunta a los pasillos. Pero por lo demás no. Con lo cual tiene ventaja. Dentro de lo que cabe. Aparte de que. Bueno. No sé si se podrá jugar online. En ese sentido. En cuanto al modo carrera. Vamos a. Lo probamos un poquito. Vamos a probarlo. Así rápido. Y bueno. El diseño este de interfaz. Sigue siendo. Súper cutre. Ya que como digo siempre. Pues las luces. Están. Detrás de los jugadores. Y. Podemos jugar. Como sea. Pero es que. Realmente. No creo que hayan cambiado. Mucho. Más que nada. No. Vamos a dejarlo aquí. De momento. Voy a dejarlo aquí. Creo que está bien por hoy. Las actualizaciones que han realizado. Os la leo. Porque han sido simplemente. Kokinakis. La voucher. Y bueno. Que se agregó. Los modos. Esto de movimiento de jugadores. De desempate. Que. O sea. De desempate. De tiebreak. Perdón. Que son tres modos. Vale. El de tiebreak tal cual. Otro que es tiebreak asistido. Y otro que es el world tour. No. Que es como. Los controles un poquito más. Estilo. El tenis world tour 2. Luego. El juego ha sido mejorado. En lo que han dicho. Y también que ha tenido. Una mejor estabilidad. Vale. Ok. Después de más de 15 días. Sin actualizaciones. La actualización que han sacado. Es un cambio. De velocidades. Que. Ha mejorado el juego. Pero que sigue estando. Bastante mal. Tenemos que tener en cuenta. Que el juego ha salido. Ya hace bastante tiempo. Y de momento. El juego sigue con cosas en inglés. Siguen con bugs. Grandes. Siguen con problemas. Lo bueno. Que la IA. En máxima dificultad. Ahora. No comete esos. Esos errores. Por así decirlo. Que te jugaba siempre al contrapié. Y todo el rollo. Es como que se ha pausado. Un poquito más. El gameplay. Lo cual le ha dado más. Mejoría al juego. Así a simple vista. Y también jugablemente. Y bueno. Faltan muchas cosas todavía. Ya lo veréis. En el análisis que estoy haciendo. Que seguramente salga. El lunes, martes. O quizás mañana. No sé. Dependiendo de. Del tiempo que tenga. En fin. Muchas gracias por verlo. Quiero ver vuestros comentarios. Qué opináis sobre el juego. Y nada. Muchas gracias por verlo. Aquí seguimos con lo de. Con lo de Djokovic. Que al menos. Bueno. Pues ya está en español. Casi todo. ¿No? Eso. Eso está bien. Porque había cosas en inglés. Y tal. Aún así. Siguen habiendo cosas en inglés. Pero bueno. Eso es lo de menos realmente. Es una actualización muy simple. Lo importante. Es que sigan mejorando el juego. Y a ver si para. No sé. Dentro de 24 años. Pues. Tenemos un buen juego de tiebreak. Y ya está. ¿No? Y puede competir. De momento. En cuanto al online. No hay apenas gente. Cuesta bastante encontrar partidos. No he probado. Cómo va. Con esta nueva actualización. Y en cuanto a Federer. Bueno. Está un poquito más extraño. Pero bueno. Tampoco está mal. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.